Ay, mamá Obắng, pied y caldo el dolor é con el mamá No-y esto es aquí Corazón y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te vienes en la cama Que los viajantes se van a abrazar Mamita Por favor, no me hagas el ritmo Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Mi adentro hay un lugar Que me sigo a estallar No quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento El afecto boliviano Tu vida empezó Y toda tu vida Ya nadie hace daño Oh, 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 oh Y no te amaré, te amaré por siempre Nena no te vienes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen, you say you wanted to, ah, ahora tú no me danás Quisiendo tocarte, besarte, desnuda, me tienes para Abrapeando tu ruido, bebeando tu ruido, borracho tu ruido Y no te amaré, te amaré por siempre Nena no te vienes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y no te amaré, te amaré por siempre